Andrea Bonilla Brunner, doctora en física por la Universidad de Oxford, Inglaterra, de 34 años ha tenido la genial idea de desarrollar biomateriales para sustituir a los plásticos a partir de los sargazos que contaminan las costas mexicanas. Su innovador proyecto ha sobresalido a nivel internacional porque propone un freno a la contaminación por plásticos a través de la ciencia. La experta en nanotecnología e ingeniería molecular es la creadora de un proceso mediante el cual se extrae del sargazo compuestos valiosos como la celulosa para producir biomateriales. Su primer producto biodegradable es Green Shell, que se puede usar para empaquetado y embalaje. También es la inventora de termoplásticos que sustituyen al PVC y al PET para producir envases y películas plásticas. Con estos avances, la joven científica decidió crear y fundar una empresa, Bioplaster, en Mérida y Yucatán, que utiliza precisamente los restos de los sargazos, una alga que invade las costas del Caribe, para producir bioplásticos que den solución a los problemas ambientales actuales y futuros. El bioplástico, termoplástico, es una alternativa viable para dar uso a las algas marinas, siendo un producto que captura carbono de manera directa y ayuda a mitigar los impactos negativos que el sargazo provoca en las costas. Además, se producen a base de materiales con baja huella ecológica. Bioplaster colabora ya con varias empresas multinacionales para suministrarles biomateriales y así lograr que dejen de emplear plástico como material de un solo uso. Los planes de futuro de Bonilla pasan por construir una planta piloto para expandir la capacidad de producción de la compañía. También quiere optimizar los biomateriales que desarrolla y obtener nuevos productos sostenibles y biodegradables para lograr una sociedad más respetuosa con el medio ambiente.